Con los kilitos, todo, tiene que lo saber. Con todo, facturá con todo. ¿Vos tenés chip, Nacha, también? No. Palete se llama, palete. Qué divertido, después me contás. Sí, sí, sí. Nos interesa a todas acá en el estudio el tema. Sí, sí, prendió. Escuchaba la letra del boom boom y pensé, Ricky Martin debe haber quedado loco después de esa inspiración para esa letra que repite siempre lo mismo. Por favor, qué poca gracia. No te gustó la letra, dale media vuelta. Boom, 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 boom. Viste, bien. Beso a Ricky, que no se está mirando. Qué poca imaginación. Bien. Temazo. Vamos, sí, un temazo. No, dejó de decir Ricky en las redes. Si era un temazo, no me enteré.